En un carro ¿Qué estamos haciendo, hijo? Estamos armando esto para el carro Listo para iniciar Ya puse esto Este lado Aquí está ¿Para? Y hola, hija ¿Tú qué haces? Ay, mira Es como lavadora Ah, es para hacer papas Muy bien Este se llama desarmador Desarmador Y estos Tornillos O pijas también Tornillos o pijas Muy bien Muy bien Bueno Adiós 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 Adiós